Ruperto Ruperto tenía una novia, pero él mismo la mató Por un desaire que le hizo Cinco brazos le dio Después que ya la mató, que ahí se fue para la tierra Diciéndole a los jarochos Hice una muerte en mi tierra Los jarochos le contestan, serás muy bien recibido Aquí apreciamos los hombres No apreciamos los bandidos Ruperto escribe una carta, se la mandó a su mamá Dentro de poquito tiempo Dos veranos por allá Su madre se la contesta, hijo de mi corazón Vale más que nunca vuelva Te matarán la traición Vuela y vuela palomita No descansé de volar Aquí se acaba el corrido De Ruperto Sandoval Ruperto Sandoval Gracias.